Después de la publicación de una prueba de supervivencia de un soldado del ejército secuestrado en noviembre del año pasado por el ELN en Tibú Norte de Santander, la familia reaccionó. El soldado Jason Martínez Tapias apareció en un video revelando que no ha sido maltratado física ni psicológicamente y le envió saludos a su familia. Su esposa hizo un llamado para que le respeten la vida. Nos da esa luz de esperanza de tener la fe y la certeza que va a volver pronto. Por favor, medien en esta situación y busquen los canales para poder crear ese canal humanitario que nos permita tener a nuestro esposo en casa.